Buenas a todos, bueno un video más y bueno aquí me encuentro de nuevo llegando por las calles de Caracas y este es el segundo episodio de Entre Carros Así que, la última opción, calle de Caracas, Goku, Goku Aquí estamos en la mejor frutería del oeste con Héctor ya saben que el peda le da con nosotros y bueno, ¿qué tal el trabajo de Héctor? Bueno bien, gracias a Dios a pesar de todo, las cosas que están pasando bueno, algo se hace, algo se ve hay que ir superando las cosas poco a poco entonces ya saben, si quieren un tambor, una fruta, una naranja, una piña vegetales, ¿no? también también véanse a la frutería del oeste, aquí en Montalbán en la calle, eh, Avenida Terán Avenida Terán, la calle Laullada allá arriba lo dice, no lo estoy adivinando entonces ya saben, aquí está Héctor vendiéndole frutas de calidad y continuamos pedaleando porque tenemos una entrega pendiente el que está en el barrio, ¿no? vamos a ver con gusto, papá saludo, mamá con gusto, papá saludo, papá saludo, papá saludo, papá saludo, papá saludo, papá con gusto, papá ¡Gracias! 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 Y bueno, eso fue todo el video por el día de hoy Recuerda suscribirte al canal Y si quieres recibir notificaciones cada vez que subo un video Dale a la campanita Recuerda seguirme en las redes sociales Y comentar abajo en los comentarios Así que nos vemos, chao, chao Hasta la próxima